Bueno y de cara a este año electoral, por supuesto, seguimos conociendo los candidatos y precandidatos. Uno de ellos que ayer presentó su plan fue Sergio Massa. El líder del Frente Renovador, arengando a la gente que lo sigue, diciendo que no está todo perdido aquí en la República Argentina. Sergio Massa quiere ser el próximo presidente de la Argentina. El problema no es la Argentina. El problema es Macri y el camino que eligió para la Argentina. Un mal camino, un camino equivocado, un camino que solo para muy poquitos fracasó él, fracasó Macri, fracasó su equipo. No fracasaron los argentinos y las argentinas. Este es un gobierno cabeza dura, que pese a las dolorosas consecuencias, pese a la innegable realidad, insiste y refuerza el ajuste. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Macri, caprichoso y soberbio, dice no hay otro camino, es por acá y hay que acelerar. Pero nosotros sabemos que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otras soluciones, que hay alternativa para la Argentina. Toda la ilusión que había despertado se fumó, la perdió con cada mala decisión, con cada mala política, con cada promesa incumplida. Empezó con promesas imposibles, slogans, pobreza cero, inflación de un dígito. Siguió con engaños, brotes verdes, segundo semestre y ahora con mentiras, la inflación está bajando. El mismo día que el INDEC dice lo contrario, los argentinos no vamos a aceptar y a tolerar más mentiras. Nos comprometemos con el desarrollo, el crecimiento y la prosperidad inclusiva de la Argentina. Los argentinos no vivimos encima de nuestras posibilidades como dicen o como nos quieren hacer creer. Aquellos que quieren justificar su fracaso, sino que en todo caso producimos por debajo de nuestros recursos y de nuestras capacidades. Necesitamos del campo y de la industria. Terminemos con esa falsa antinomia de que eso uno o lo otro. Necesitamos una economía orientada y dirigida no a la especulación y a las finanzas, sino a la producción y al trabajo. Hoy tenemos una economía que mira la especulación y las finanzas. Y los problemas que genera la especulación financiera, el gobierno pretende resolverlos con más especulación financiera.